Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en esta ocasión aprenderemos a descargar instalar y activar la licencia educativa en nuestro autocad civil 3d 2020 así que sin más que decir empecemos con el vídeo lo primero queremos es ingresar a nuestro navegador y les dejaré este link en la descripción del vídeo para que puedan ingresar y seguir con los pasos correspondientes en esta página nosotros vamos a registrarnos para poder descargar la versión de autocad civil que nosotros deseamos desde la versión 2017 hasta la versión 2020 en el caso no tengan una cuenta vamos a crearnos una en crear una cuenta voy a darle clic en abrir enlace en una nueva pestaña y vamos a llenar esta información para tener la licencia educativa primero vamos a elegir el país en donde estamos en mi caso me encuentro en perú luego el rol educacional pueden ser estudiantes educadores en mi caso voy a elegir estudiante y el tipo de instituto ya sea una escuela secundaria o la universidad elijo la universidad y luego me pide la fecha de cumpleaños damos clic en siguiente y aquí vamos a ingresar nuestros datos personales voy a colocar mi nombre mi apellido el email que en este caso voy a registrarme y eligen una contraseña luego van a aceptar los términos y condiciones del autodex y damos clic en crear una cuenta una vez registrados nos vamos a nuestra bandeja para poder registrar y verificar nuestra cuenta en autodex ingresado a nuestro correo pueden ver el mensaje de autodex para verificar nuestra cuenta solamente damos clic en verificar email y nos dice que nuestra cuenta ha sido verificada le damos en donde y aquí nos da algunas condiciones del autodex nos dice el nombre de la institución educativa ustedes eligen la universidad o instituto donde han estudiado luego van a colocar el área de estudio ya sea arquitectura y genera construcción medio y entretenimiento diseño de producción y fabricación u otros elijo la primera opción y cuando empezó nuestra vida universitaria elegimos febrero del año 2014 y vamos a decir que nos vamos a graduar en diciembre del 2020 le damos en next y listo con esto ya podemos registrarnos en la página de autodex como pueden ver automáticamente ya no sale la página para poder descargar la versión educativa aquí está la versión vamos a elegir ya sea autocad civil 2017 2018 2019 o 2020 yo voy a elegir la versión autocad civil 3d 2020 el sistema operativo solamente se trabaja para 64 bits y el lenguaje en este caso pueden elegir en español pero le recomiendo trabajarlo en inglés con ello nosotros ya tenemos la licencia para poder registrarnos una de las cosas importantes es que este uso autorizado de la licencia solamente trabaja hasta dos dispositivos personales al momento de registrarnos necesitamos la clave del producto el número de serie una vez que ya tenemos la licencia ahora lo que haremos es dar clic en instalar ahora lo que hará es descargar el autocad civil 3d para posteriormente instalarlo en nuestra computadora ahora nos sale que el archivo se está descargando damos clic en guardar y vamos a ejecutar este archivo la cual está descargando toda la información solamente esperamos que se descargue el software autocad civil 3d 2020 descargado el archivo ahora sí vamos a darle clic en instalar nos sale el programa que se va a instalar autodex civil 3d 2020 en inglés y aquí podemos darle cierta configuración por ejemplo el autodex app no lo necesito tampoco el autodex feature y así mismo en el contenido voy a desactivar el civil 3d imperial recomiendo tener el autocad civil 3d con autocad que quiere decir esto que ya no hay necesidad de instalar el autocad porque el autocad civil ya viene integrado este programa así que tendríamos el autocad para autocad civil 3d 2020 y obviamente el autocad civil 3d métrico con esto sería suficiente para poder trabajar con este programa damos clic en instalar y solamente esperamos que descargue todo lo necesario para trabajar con este software descargado el programa nos saldrá esta nueva ventana donde se han instalado el autocad civil 3d y estos complementos solamente damos clic en finalizar y con esto nosotros ya tenemos el programa instalado ahora solo nos faltaría ingresar la licencia en el autocad civil 3d 2020 para ello nos vamos a inicio y escribimos civil 3d 2020 metric así mismo pueden ver que tenemos el autocad 2020 ya no hay la necesidad de instalar el autocad porque el mismo autocad civil viene con este autocad bueno damos clic en civil 3d 2020 metric y como pueden ver ya tenemos el programa ejecutado para ingresar nuestra licencia la cual hemos generado para tres años lo único que haremos es ir a damos clic en el autocad civil 3d 2020 como pueden observar tenemos esta ventana con la licencia de autocad civil 3d 2020 si nosotros hemos elegido la versión de prueba que es de 30 días solamente damos clic en shangl clic en time que es para cambiar el tipo de licencia y podemos elegir ya sea un usuario simple o si no un multi usuario vamos a elegir el usuario simple y nos vamos a registrar con la cuenta que hemos creado hace un momento en la página de autodex escribe en su correo y escribimos la contraseña pueden observar que ya nos hemos registrado en autodex y aquí nos dice si queremos empezar con una licencia de 30 días o si no suscribirnos para poder comprar este software en este caso le voy a encerrar y por último nuevamente nos vamos donde estamos registrados vamos a darle clic en manager licencia y aquí lo que haré es dar clic y pueden observar que tenemos el nombre en este caso del hardware de mi ordenador y también los detalles de la licencia donde dice serial number vamos a darle clic en update y aquí es donde nosotros vamos a ingresar la licencia que hemos generado por 3 años solamente lo que haremos es copiar pegamos con control v y aquí también vamos a copiar y vamos a pegar la licencia como pueden ver nos sale un check quiere decir que esta licencia está correcta y solamente damos clic en activar cuando damos clic en activar nos aparecerá esta licencia que se estará verificando y listo con ello ya tenemos descargado instalado y activado con la licencia de 3 años nuestro autocad civil 2020 recordar que esto también lo podemos hacer con las versiones 2017, 2018 y 2019 y bueno esto ha sido todo espero que el vídeo les haya gustado ya saben que si les gustó el vídeo dale pulgar arriba, comenta, comparte y suscríbete al canal si aún no lo has hecho mis redes sociales lo dejo en la descripción del vídeo también el número de whatsapp para cualquier duda o sugerencia que ustedes tengan y también el grupo de whatsapp para que puedan unirse a esta comunidad y bueno ya sin más que decir esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!